Otros temas con el fin de evitar la deserción escolar en el nivel superior, el Instituto de la Juventud otorga becas a jóvenes que mantienen sus estudios regulares. Ella es María Elena, tiene 19 años y cursa la carrera de Derecho en la Universidad Autónoma de Baja California. Hija de trabajadores de fábrica, la joven comentó que al finalizar su educación media superior, tuvo que trabajar para poder solventar los gastos de inscripción a la universidad. Sin embargo, por medio de una beca que le ofrecieron en el Instituto de la Juventud, ha podido dedicarse solamente a mantener sus estudios al margen. Me enteré por una compañera de preparatoria y ya tengo dos semestres que me han estado apoyando. El semestre pasado, cuando entré a la universidad, con el apoyo Inicia tu Carrera, en el cual también tuve que venir a hacer horas de servicio y me apoyaron con la inscripción de la universidad. Y también en este semestre, que es el segundo semestre que me apoyan, y también es el apoyo joven universitario. Y también igual tengo que venir a pagar mis horas con horas de servicio y me dan el apoyo. María fue una de las primeras beneficiadas con la beca joven universitario, programa que apenas se puso en actividad el año pasado. Por medio de una alianza con la iniciativa privada, solo se requiere que los estudiantes que la solicitan tengan un promedio mínimo de 8 y que sean regulares en todas sus materias. Es un programa que les garantiza el pago de inscripción durante toda su carrera universitaria en escuelas públicas. UABC, Tecnológico, Politécnico, Benuf, o sea, todas las escuelas de educación superior que son públicas, los jóvenes pueden participar. Son muchos los jóvenes que actualmente estudian y trabajan para poder sostener sus estudios. El instituto invita a todos aquellos jóvenes que lo necesiten a acercarse a las oficinas a un costado del Teatro del Estado para obtener este apoyo. Actualmente el organismo cuenta con 11 millones de pesos para becas y en este 2017 se otorgarán hasta mil apoyos a universitarios. Con imágenes de Luis Galindo para Noticieros Televisa, Lesdia Arechiga.